Y está Ramiro Daso con esta intoxicación por monóxido de carbono en una escuela. Rami, ¿cómo estás? Compañera, muy buen mediodía. Sí, nos encontramos aquí, Paraguay al 1200, Paraguay entre 3 de febrero y Mendoza, porque aquí, en esta escuela que está detrás mío, hubo una situación muy preocupante, porque en horas aproximadamente de las 10 de la mañana, 10 y media de la mañana, algunos chicos comenzaron a expresar síntomas de mareos, algunos con somnolencia, algunos también con vómitos. Bueno, no se sabía por qué, qué era lo que estaba sucediendo. Se llamó primero el 911, luego llegó aquí Litoral Gas y se comprobó que una de las estufas que habían sido probadas durante la mañana y que había quedado prendida, tenía la famosa llama amarilla, esa llama que larga todo monóxido de carbono y que provocó una gran intoxicación para estos chicos. Pensamos que son 7 chicos de aproximadamente 13 años, de segundo año de secundaria, estaban en una clase de historia y un preceptor, todos intoxicados, algunos tuvieron que ser trasladados. Nadie de gravedad, pero en una situación que si no era advertida a tiempo, sí podría haber sido de más gravedad. Verán detrás mío que la verdad la situación todavía en la escuela no se ha normalizado, si bien han vuelto a entrar los chicos, ya se ha podido liberar el tránsito aquí por calle Paraguay, la situación sin dudas no es la mejor. Muchos padres vinieron a quejarse, primero a buscar a los hijos y después a quejarse. Hay presencia también de los sindicatos docentes. En el Minutos estaría llegando, por lo que nos informaron algunas autoridades del Ministerio de Educación, porque ha generado gran preocupación lo que ha sucedido aquí. Principalmente porque el gas siempre en la ciudad de Rosario es algo que, como sabemos, genera mayor conmoción de lo normal. Ni hablar si es en una escuela, con chicos que se sentían mal. Y además, teniendo en cuenta que se ha cortado absolutamente el gas de esta escuela y veremos cuándo lo vuelven a recuperar. Teniendo en cuenta que además las bajas temperaturas empiezan a ceder, seguramente tendrá que haber un gran análisis para que esta escuela vuelva a tener gas. Seguramente sí, como decía, será para el próximo invierno, por lo que nos informaban fuera de micrófono algunas personas del litoral gas. Pero bueno, una situación que sin duda generó gran conmoción. Estamos en el centro de la ciudad de Rosario, una zona de muchísimo movimiento, una escuela al lado de la otra, porque además de la Leonidas, al lado está Mariano Moreno, que es otra escuela donde también, obviamente, esta situación generó conmoción. Esa escuela no fue evacuada porque no había ninguna problemática, pero sin dudas cuando empezaron a llegar ambulancias, cuando empezaron a llegar los bomberos, gente del litoral gas, la zona se conmocionó. Hubo aproximadamente nueve ambulancias trabajando en el lugar, algunas de el CIES, otras de algunas prestadoras privadas que también trabajaron en el lugar, atendieron a todas las personas, algunos chicos, además de los síntomas que tienen que ver con la intoxicación del monóxido de carbono, tuvieron la problemática de ataques de pánico, del susto, ni hablar que son chicos de 13, 14 años, donde generaron un gran susto. Además, primero, en una decisión que ya ha sido cuestionada por los que han llegado, la decisión rápidamente en el apuro de los directivos de la escuela fue llevar a los chicos a la terraza. Bueno, esto obviamente no es lo que se recomienda, porque eso hace que los chicos estén dentro del colegio en un lugar aún más alejado. Debe haber protocolos de acción. Sí, hay un protocolo que es la calle. El protocolo es la calle, es liberar el edificio. Bueno, quizás habrá que afinar un poco más estos protocolos porque la escuela primero tomó la definición de llevarlos a la terraza. No pasaba nada, no había un peligro importante, pero además de eso, esto generó que la queja de los padres sea aún mayor, porque si bien no sucedió nada grave, la escuela no sufrió ni un incendio, ni una explosión, ni nada que genere muchísimo más problemas, el protocolo no se accionó como debía ser accionado. Entonces, esto hizo que los chicos estén aún más encerrados dentro de la escuela, si bien estaban en la terraza, en una zona donde es más difícil salir a la calle. Bueno, apenas llegó Litoral Gas y los bomberos evacuó todo el colegio, no solamente a los de ese curso, evacuó también a los docentes, a los directivos, y esto hizo que puedan trabajar, puedan fijarse cuál era la problemática, era una estufa particular de un aula donde se estaba dando en ese momento una clase de historia. Bueno, sigue aquí la conmoción, siguen los chicos en el lugar, varios de los cursos que no son los de segundo año ingresaron. Si le parece que está llegando una funcionaria de Ayana, a Rayanbrosio del Ministerio de Educación, a ver, me parece que va a ingresar al lugar antes, antes va a ingresar al lugar, va a ingresar al lugar antes a... Es lo que pasa. A corroborar lo que sucedió, pero bueno, veremos si en un ratito podemos tener la palabra de ella para que nos cuente un poco qué es lo que sucedió oficialmente desde el Ministerio de Educación en esta escuela de aquí, de Paraguay al 1200, donde si bien la situación ya está normalizada, el tránsito está con total normalidad, los diferentes cursos han vuelto a la escuela, hay gran conmoción todavía, hay gran presencia de padres, está en este momento la policía de la provincia de Santa Fe tomando declaraciones algunos directivos, bueno, veremos cuál es lo que sucede y cuál es la versión oficial que salga de esta situación que comenzó allá a las 10 de la mañana con un llamado al 911 y con una presencia importante de bomberos, ambulancias y de funcionarios de Litoral Gas. Bueno, porque ahora obviamente, descartada la alternativa, la posibilidad de una fuga de gas, como se pensó inicialmente, Litoral Gas para volver a habilitar el servicio en la escuela va a tener que hacer las inspecciones correspondientes y acá habrá que ver también si se hicieron los controles en los artefactos que hay en la institución educativa con gasistas matriculados, habilitados como para realizar los controles y funcionan correctamente, ¿no?, los artefactos. Una de las versiones, de las primeras versiones cuando llegamos al lugar era que estaban probando justamente estas estufas y que dejaron una prendida, que no estaban prendidas las estufas cuando los chicos llegaron. Lo que no se sabe es cuánto tiempo estuvieron dentro del aula respirando este monóxido de carbono porque recordemos que es algo que no genera olor, al principio se hablaba de una fuga de gas. Algo que genera mucho más olor, que genera mucho más preocupación porque obviamente puede generar una explosión. Bueno, cuando llegamos al lugar, lo que nos informaron es que no era una fuga de gas sino que era una estufa que quemaba mal, para decirlo burdamente, con la famosa llama anaranjada, amarilla y no la llama azul, que es la que todos tenemos que controlar, que sea la que sale de nuestras hornallas, de nuestra estufa, que es que el gas está saliendo bien y que no está quemando. Bueno, ante esto se dieron cuenta que era esta estufa, de este salón en particular, la que seguía prendida y la que había generado estos síntomas tan importantes en los chicos, muchos con vómitos, muchos con somnolencia principalmente, algo que generó mucha preocupación al comienzo. Bueno, todos fueron atendidos, solo tres fueron trasladados a diferentes mosacomios de la ciudad de Rosario. Uno de ellos fue el preceptor, que también el primero que se dio cuenta de lo que estaba sucediendo fue el que más tiempo permaneció dentro del aula, sacando a los chicos y que cuando salió comenzó a sentirse mucho más mal. Así que una situación que, si bien ya está controlado, genera gran preocupación. Se lo llama así. Porque es inoloro, no hay manera de percibir cuando uno está oliendo o está en un ambiente donde hay una fuga o un escape de monóxido de carbono. Por eso también el peligro, porque los síntomas aparecen, esa somnolencia hace prácticamente que la gente pueda desmayarse y no darse por enterado de la circunstancia que está viviendo. No hay olor, no es que uno siente algo. Y ahí está la peligrosidad entonces de inhalar este tipo de gas tóxico que en este caso ya está confirmado que fue producido por un artefacto que estaba funcionando mal en un lugar acotado, donde había muchos chicos también respirando, compartiendo la misma habitación. Bueno, y el preceptor que también entonces presentó los síntomas correspondientes a una intoxicación con monóxido de carbono. Pero bueno, hoy tuviste oportunidad de charlar con gente también un ratito antes de que arrancáramos el mediodía. Sí, pudimos hablar con el CIES para que nos cuenten cuál fue la intervención que hizo el sistema de emergencias y también con quien está a cargo de estas situaciones en el litoral gas, que fueron los primeros que accedieron al lugar después del llamado en el 9-11 y pudieron contarnos un poco. ¿Cuál fue la situación cuando llegaron y cuál fue la resolución de los chicos que pudieron que ser atendidos por el sistema de emergencias? Es una tufa que, como te digo, estaba quemando mal y eso fue lo que produjo el monóxido. Eso fue lo que provocó que algunos de los chicos se sintieran un poco mal. Se los está revisando, están fuera de peligro, pero bueno, por un motivo de seguridad quedó cortado para que se haga una revisión de la interna de la escuela y una vez que esté solucionado el problema se pueda rehabilitar. Lo vio un inspector nuestro que ingresó al lugar y vio que estaba quemando de color amarillo, color naranja, que evidencia una presencia de monóxido. ¿Para llevar tanto tiempo? ¿Por cuánto tiempo has tenido una pérdida de gas? Exactamente, no hay ningún tipo de fuga, se controló tanto acá adentro como, perdón, acá afuera como dentro del lugar, no hay ningún tipo de fuga. Nosotros tuvimos un reclamo que nos llamaron desde el 911 avisando que había un olor a gas, pero bueno, no había gas finalmente, lo que había era monóxido dentro del lugar por una estufa que estaba quemando mal. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora el lugar ya quedó, digamos, el servicio ya quedó cortado. Lo que se hace ahora es, por una cuestión de seguridad, ver cuál es el artefacto que está quemando mal, una vez que se solucione eso, se hace una inspección de toda la instalación y una vez que esté todo ok, se vuelve a dar servicio. Ninguno llegó a tener síntomas graves, una cefalía por ahí persistente, una sensación nauseosa, un poquito de falta de aire, que esto se repone con la administración de oxígeno suplementario. Yo diría que son cuadros que revierten en el transcurso de un par de horas de observación en una guardia de emergencia, con las asistencias básicas iniciales, creo que no vamos a tener más, digamos, dolores de cabeza con respecto a eso, creo que van a ser todos cuadros reversibles. Digamos, después de haber hablado con los chicos que estuvieron involucrados, dice que ellos apenas empezaron a sentir este aroma raro, a sentirse raro, inmediatamente salieron del lugar donde se encontraban, o sea que no sabemos el tiempo de expulsión, pero si es un poco de monóxido, a veces sabemos que esto empieza a producir síntomas cuando uno ya está expuesto o está por un tiempo. Bueno, ahí está también un poquito lo que hablábamos, Rami, mientras los chicos empiezan a salir. Estamos en horario de salida de los chicos, ¿no? Estamos en horario de salida, me había parado en la puerta para hacerles el cierre y se me vino la marea atrás de los chicos. Sí, están saliendo, estamos en el horario de salida. Estos chicos que están saliendo no pertenecían al curso donde sucedió esto. No, 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 no. Ellos fueron evacuados, pero luego ingresaron con normalidad. Recordemos, todo secundario, ¿no? Vamos a esperar ahora la palabra del Ministerio de Educación. Exactamente, aquí es todo secundario, todo secundario de primero a quinto año. Bien, esto también es importante contarlo, ¿no? Porque son chicos más grandes que pueden identificar algunas situaciones. También por eso lo que vos hacías referencia al tema de los ataques de pánico, que hubo chicos que tuvieron que ser asistidos porque se dan cuenta de lo que está pasando. Han escuchado seguramente noticias vinculadas al escape de gas. Rosario es una ciudad marcada por el tema del gas con lo ocurrido en Calle Salta. Han escuchado cosas también relacionadas con las intoxicaciones con monóxido de carbono y todo esto le genera una ansiedad que es lógico que también canalicen con ataques de pánico. Sí, sin dudas eso generó aún más conmoción. Los chicos se asustaron. Además, la intervención, como decíamos, no fue la más adecuada dentro del protocolo. Entonces, esto genera aún más miedo para los chicos. Así que veremos también cuál es la resolución que hará el Ministerio de Educación ante esto. Vamos a esperar la palabra oficial. Están todavía dentro del establecimiento hablando con los directivos. Ha ingresado también más personal de la policía de la provincia de Santa Fe para realizar algunos peritajes. Bueno, la escuela en este momento está retirando a los chicos de este turno. Veremos qué sucede con los del turno tarde. Nos dijeron que normalmente tendrían que venir al lugar. Veremos si así sucede. Todavía no hemos visto llegar a nadie. Bien, gracias. Ramiro, volvemos con vos. Cuando la información lo merite desde el lugar, te quedás ahí para ver si también podemos escuchar la palabra de los funcionarios que fueron llegando. ¿Sí? Nos quedamos aquí. Cualquier cosa les aviso. Gracias, Ramiro. Ramiro, das entonces desde la ciudad de Rosario. Esta escuela que hoy vio alterada su normalidad con una intoxicación de siete personas por monóxido de carbono. Y rápidamente vamos a la ciudad de Rosario donde está haciendo uso de la palabra Diana Gallo Ambrosio, que es Secretaria de Gestión Territorial Educativa del Ministerio de Educación de la provincia, hablando sobre lo que pasó esta mañana. Ahí lo que se hizo inmediatamente al activarse el protocolo, vinieron las ambulancias, se atendieron a los ocho estudiantes que estaban en esta situación y hay cuatro particularmente que fueron derivados a efectores públicos. Estamos esperando la comunicación de las familias y de los efectores públicos para saber concretamente qué fue lo que sucedió, por qué se empezaron a sentir mal, antes de presuponer cuál fue la raíz de todo esto. Lo que sí, para llevar tranquilidad a toda la comunidad educativa, es que en el turno de mañana apenas empezó todo esto y se determinó que podía llegar a ser algo que estaba afectando a los estudiantes, inmediatamente se avisaron a todas las familias para que vinieran a retirar a los estudiantes y luego lo que hicimos fue suspender momentáneamente en el turno tarde las clases para poder verificar las instalaciones de la escuela. Nadia, hablábamos con el jefe de bomberos y nos decías que no era correcto, por lo menos no es recomendable tener este tipo de pantallas en las instituciones educativas. Bueno, eso es algo que nosotros venimos trabajando con Litoral Gas desde hace un montón de tiempo y estamos revisando todo. Ustedes saben muy bien, como lo ha dicho nuestro gobernador Maximiliano Pujaro y nuestro ministro José Goiti, que cuando llegamos a la gestión había mucho abandono edilicio a las escuelas. Lo que nosotros estamos haciendo es poniendo a punto, obviamente que pueden suceder situaciones que están en las instituciones, porque estamos hablando que son más de 3.500 edificios escolares, 5.000 instituciones en toda la provincia, y lo que estamos haciendo es verificando cada una de esas instituciones, entonces se está trabajando en eso. Una de las madres decía, estaba muy molesta que hace algunos meses atrás ocurrió algo similar con una estufa. Bueno, ¿hay alguna historia de lo que haya que contar con respecto a las instalaciones en esta escuela? No me consta lo que vos estás diciendo, no quiero decir con esto que la mamá lo que esté planteando no es real, sino por el contrario vamos a trabajar. Lo que sí te puedo decir es que hubo el año pasado un cambio que se puso a nuevo la instalación de gas, y por eso eran controles que se hacen en las instituciones con respecto a estas situaciones. Ahora, bien, ocurrido esto, nosotros tomamos la prevención, se llevó adelante con el protocolo, por eso vieron que estuvo defensa civil, que estuvo bomberos, eso es importante porque todo se activó, y los chicos y las chicas están bien. Y vamos a ocuparnos en el turno tarde, a partir de ahora, que ya vinieron, así está matriculado, pero que también vinieron del área de infraestructura del Ministerio de Educación, para verificar absolutamente toda la escuela, y entendemos que cuando esté verificada la escuela y podamos determinar qué es lo que está sucediendo, podamos volver a habilitar. Pero esto... ¿El trabajo del FAE se hizo mientras los chicos estaban en las aulas? Los chicos, digamos, fueron saliendo, rotando, eso es un trabajo muy, muy sencillo, o sea, que se hace del tema de las estufas, de ponerlas a punto. Vieron que a veces puede pasar que una estufa no queme bien, bueno, esas cosas a veces suceden, y lo que estábamos haciendo es ponerlas a punto para que... ¿Pero con los chicos dentro del aula? No, 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 estaban fuera. ¿Con los chicos? No, no, cuando se trabaja cualquier persona que ingresa a la institución, se trabaja. Lo que pasó es que dejaron encendida, o sea, según lo relatado por el equipo directivo, es que el técnico vino, vio las estufas, eran en varios cursos, cuando él trabajó, los cursos esos no estaban adentro del aula, o sea, él las dejó encendidas, y ahí cuando ingresan de nuevo para dictar clases, es donde en este curso puntual, en esta sola aula, empieza esta situación. ¿Pero un asista matriculado del FAE? Sí. ¿Hay ganas de investigar alguna falla en el protocolo, de cómo se lleva adelante esto, hay que dejar abierta la estufa o no? ¿Hay alguna investigación sobre alguna falla dentro del protocolo que se debe llevar adelante para este tipo de controles y este tipo de trabajos? Bueno, obviamente esto nos invita a revisar todas las prácticas que se hacen adentro de las escuelas, son dinámicas, entendemos que estaba todo cuidado y que realmente se estaba actuando como debía ser, pero no podemos dejar de soslayar lo que sucedió y por eso vamos a investigar a profundidad qué fue lo que pasó, esperar también los resultados médicos de lo que tienen estos estudiantes y también verificar y reafirmar cómo son los protocolos dentro de las escuelas cuando se trabaja con esto. ¿Tiene un protocolo en la seguridad en la estufa? No te lo puedo corroborar a eso porque es algo que están determinando ahora, por eso vamos a verificar cada una de las instalaciones que tiene la escuela. ¿Se están planteando cambiar ese tipo de pantalla a esa estufa? Bueno, esto es algo que lo venimos trabajando con Litoral Gas, cuáles son hasta ahora todo lo que tenemos en la institución, imagínense que esto no se podría haber habilitado si Litoral Gas no lo hubiera planteado de esa manera porque ellos son los que hacen la habilitación, con lo cual está todo en regla. Ahora lo que tenemos que ver es qué es lo que falló puntualmente en este caso en particular. ¿Tiene un protocolo en conjunto con la escuela Mariano Moreno que está al lado o la escuela Taller que está enfrente teniendo en cuenta que una cuadra con tres centros educativos en esta ocasión solo se evacuó uno? Bueno, lo que pasa es que eso fue lo que determinó Defensa, que no era necesario evacuar las demás, sino que era de acá. Nosotros lo que hacemos es el Ministerio de Educación el que toma todos los reclamos de las instituciones y obviamente trabaja sobre este tipo de situaciones. Vuelvo a repetir, invita a revisar los protocolos para dentro de las escuelas, sobre todo para tener en claro cómo accionar. Pero sí, el equipo directivo accionó el protocolo que está vigente, que fue comunicarse con la supervisora, comunicarse con el 911 y por eso vieron todo el despliegue de ambulancias, bomberos y defensa civil en la escuela. Gracias. Compañero, bueno, escuchábamos a Diana Gallo, contándonos un poco cuál es la situación del Ministerio de Educación, cuál es la investigación que... ...parte del Ministerio, también saber qué es lo que le sucedió a los chicos, saber también desde la información de los diferentes centros médicos donde fueran, de cómo es la intoxicación, de qué se trata. Bueno, hay un control durante la tarde, las clases van a estar suspendidas para que se pueda trabajar con tranquilidad dentro de esta institución para saber qué es lo que sucedió. Sí nos confirman que hoy hubo trabajando alguien del FAE, un gasista matriculado, controlando estas estufas, estas pantallas que, como muy bien decían, no son recomendables dentro de las escuelas, pero que se están cambiando lentamente. Bueno, se estaban controlando, parece que una de ellas quedó prendida en esta aula y generó lo que sucedió esta mañana aquí en esta escuela, que generó gran conmoción en todo el centro de la ciudad. Bueno, esto está bueno aclarar para llevar tranquilidad a los papás de que el que estaba trabajando era precisamente alguien del FAE, que era un gasista matriculado, que se está intentando también modificar esto de estas pantallas, que es verdad que se utilizaban mucho durante muchísimo tiempo, pero quizás no sean las más recomendables en un contexto como el de las escuelas, donde tenés tantos chicos juntos en un aula. Así que, bueno, vamos a esperar las conclusiones de esta investigación y todos estos datos que está esperando recibir el Ministerio. Sí, sumar algo más, que esta escuela el año pasado, durante el 2023, había cambiado toda su conexión de gas. Entonces esto, cuando se habló primeramente de una pérdida de gas, generó rarezas, porque es una conexión de gas nueva que se hizo hace muy poco tiempo. Bueno, no fue eso lo que sucedió, sino que tuvo que ver con una falla de estos artefactos. Veremos cómo continúa la investigación del Ministerio de Educación y también de los diferentes peritos, de la Policía de la Provincia, de bomberos y del Litoral Gas, para poder dilucidar qué fue lo que sucedió en la mañana de hoy aquí en el colegio. Bueno, Rami, cualquier información, volvemos a tomar contacto con vos desde la ciudad de Rosario. Gracias. Seguimos aquí, abrazo grande para todos. Pienso que quizás sea algo bueno, ¿no? Esto de si tienen toda la instalación de gas hecha a nuevo al año pasado, se pueda agilizar también todos los controles y todo lo que ahora tiene que hacer Litoral Gas después de haber clausurado el servicio, como establecen los protocolos, sobre todo después de lo que pasó en Calle Salta, en toda la provincia. Así que ahí se pueda restablecer el servicio de gas en la escuela lo antes posible.